Para presentar un petitorio a Casa de Gobierno, de pedir un poco más de compromiso con estos animales, como acá lo ven, tan noble, de que no puede ser que nos sigan robando los caballos y nos sigan fainando animales que pertenecen a nuestra familia. Porque no es que es un animal y nada más. Pertenece, es parte de la familia y ya decimos basta, ya no se puede seguir así. Porque como nos dijeron, ahí donde nosotros encontramos nuestros caballos es moneda corriente, es de carnearse de 4 a 6 o 7 caballos todos los fines de semana. Recientemente ocurrió un hecho, aparte del nuestro, en Rincón, que se robaron alrededor de 2 o 3 caballos, del patio de la casa se lo robaron prácticamente. No es que fue de un campo ni nada, del patio de la casa. ¿Y en su caso qué es lo que le sucede a ustedes? En nuestro caso nos habían sustraído 4 caballos del campo, nos sacaron los 4, 2 encontramos vivos, pero en muy mal estado, todos lastimados y por demás, y bueno, pasó lo peor, que 2 encontramos fainados, carneados clandestinamente. ¿No hay sospecha de quiénes podrían haberlo? No, no, sospecha no, no hay ninguna. Ni sospecha ni detenido ni nada. Muchos excusan de que faenan para comer porque no tienen que comer. Pero no es así, porque yo no voy a carniar 4 o 5 caballos por fin de semana porque no tengo para comer. Si no voy a trabajar o voy a carniar una gallina antes de carniar un caballo. Llegamos a estas instancias porque no hay respuesta de nadie. Nadie nos da una mano. Yo con la Guardia Rural de los Pumas estoy muy agradecido, que fueron las que nos dieron una mano grandísima y demás. Pero queremos más respuestas, queremos que se llegue a algo con todo esto.